Gracias, muchas gracias, avanzamos, sí, avanzamos al aire, muchas gracias, son situaciones de carácter técnico y recuerden que nuestra transmisión es completamente en vivo, el enlace San Luis Matehuala es completo en vivo, completamente en vivo, y pues en consecuencia tiene circunstancias de carácter técnico que nuestros compañeros, tanto en San Luis Potosí Capital como aquí en Matehuala, que ya resuelven favorablemente. Vamos a continuar en esta tarde, adelante Edmundo de León. A ver, ya nos escucha San Luis, perfecto, ya estamos al aire. Fuerte y claro. A ver, María Luisa, tenías tú la palabra respecto a tu opinión referente a la visita de Claudia a Cheyman y el presidente de la República a San Luis y Vía de Reyes y Mesquití, respectivamente. Danos tu punto de vista, por favor. Adelante. Bueno, hay que decir que Claudia a Cheyman tuvo un acierto que me parece muy importante y que es el anuncio de la ampliación de la carretera 57, fuera de eso, todo lo demás es paja. Lo mismo de siempre, cada vez que viene, los conflictos entre morenos y verdes, incluso ya en Mesquití, para evitar alguna confrontación, a cada quien lo mataron a su corral, los morenos en un lado y con una valla en medio para que no se rasguñaran las medias los señores y señoritas. Entonces, creo que lo único bueno de la visita de Claudia, fuera de eso, yo no veo nada, no vi liderazgos. Hay una cosa muy importante, solo estuvo acompañada de liderazgos verdes, excepto la candidata de Morena al Senado, Rito Osalia y Nacho Segura. Fuera de ellos, fuera de ellos, yo no vi personas de relevancia en el partido, ni Mario Delgado, que bueno, ojalá, qué bueno que no vino porque lo hubiéramos mandado a hueviar. Y nadie… No, Valladares, Oscar Bautista… Bueno, Valladares, el activo de Juan Carlos Valladares fue quien la llevó a la BMW, que sí me extraña que haya ido a la BMW, porque como empresa alemana realmente es muy difícil… Que se presten a recibir candidatos, ¿no? A un acto político. Eso es un signo de que yo creo que creen que va a ganar. Entonces… Tiene varios mensajes. Tiene varios mensajes. Pero para mí, para nuestra región, lo más importante es la promesa de emplear la carretera 57 y ojalá que cumpla. Claro. Ojalá que gane primero para que cumpla. Pues sí. ¿Y ampliarla para lo ancho o para lo largo? Pues para lo largo. No, no, ya lo largo ya no puede. Para largo ya no puede llevarla. Topa en Canadá, topa en Canadá. Es la I-35, en Estados Unidos se convierte en la I-35. Sí, en todo, bueno, que la ganchan. Cada seis años el pueblo cree en ese tipo de promesas. De promesas. Y bueno, pues así es. Ojalá, ojalá y todos tenemos esa esperanza. Ojalá y se haga posible. El mundo. Ah, mira, te quería interrumpir precisamente porque sí quiero hacer un comentario a nuestro radioescuchas. Respecto a dos comentarios anteriores que llegaron prácticamente fuera del programa. Ajá. Es decir, después de las cuatro de la tarde. En el primero, pues fuimos ampliamente criticados. Y estamos para recibir la crítica. Ah, claro, claro. No se preocupe, váyanos. No se preocupe. Pero que venga la crítica mordazo constructiva, bienvenida. El radioescucha se atrevió a decir que con qué calidad moral cuestionamos el ámbito político, que mejor nos metamos de candidato. Pues en lo personal, ya fui. Que no fuéramos. Y quedé decepcionado precisamente de personajes que están acostumbrados a ese tipo de candidatos. Y el segundo comentario fue la semana pasada, que no le ponemos ninguna crítica al PRI, que porque me corre José Paz. Yo tengo entendido que también José Paz desde hace tiempo dejó de pertenecer al PRI, ¿verdad? Y no, fíjese que no, mi estimado radioescucha. A mí me place de veras hablar, pero bonito, largo, tendido, extenso, profundo, del PRI. ¿Cómo qué quieren saber? Es imposible no hablar del partido que gobernó este país durante los muchísimos años. Vienen nuestros genes, además. Que existen. Nada más quería puntualizar eso. No, no nos corren. Aquí a los cuatro no nos van a correr si hablamos mal del PRI. Tenga usted, radioescucha, la plena seguridad de que aquí habremos de abordar los temas de cualquier partido político y de los candidatos que ahí vienen ya. Ok. Hablando de candidatos, precisamente, nuestros compañeros en San Luis Potosí tienen ya los nombres de quienes habrán de participar en la elección de diputación local, puesto que anoche a las doce de la noche... Ay, si ya ni la muelan los del PT y Moreno. A ver, quisiéramos saber nuestro... Hace dos horas estuvieron aquí en el estudio el presidente del Consejo Distrital, pero sí quisiéramos tener los nombres de quienes son los suspirantes a ser los diputados por el Distrito 01. Bueno, María Luisa, ¿los tienes ahí en la mano? Ya están llegando, pero para empezar... Están llegando, pero para empezar, creo que se va a poner interesante en Matehuala porque el PRIAN le apuesta a una mujer, que es la señora Noelia Cortés, y que a mí me parece que es un perfil que puede pegar. Y en el caso de Verde PT, Verde PT manda a un señor que se llama Ramoncito, no sé qué, que fue regidor o es regidor. Ajá. Yo no lo conozco personalmente, pero sí le quiero reprochar que nunca alzó la voz en contra de los abusos y la corrupción que hubo con Iván Estrada. Entonces, si esa va a ser su... Carta de presentación. Carta de presentación para ganar el voto, pues está en la calle. Pero, si se va a colgar de los votos, de la imagen de Ricardo Gallardo, pues entonces tiene una oportunidad. Recuerdo que hace poco publicaron, alguien publicó una visita que hizo a la colonia Infonavit y decía, sí conocen al pollo Gallardo. Pues claro que lo conocen, Ramoncito. Yo creo que no escogió bien el Verde PT, no escogió bien el Verde PT, pero bueno, siento de alguna manera que están jugando al filo de la navaja, porque ahí la candidata natural sería Chiquis Carrillo y la están dejando fuera. Entonces, entiendo que ella tiene otra... una compensación, ¿verdad? Pero, pues aquí se trata de ganar votos, porque sacar personajes de tan bajo perfil como este muchacho, pues realmente no le va a abonar votos a la señora Ruth, que es lo que quiere el Partido Verde, que gane votos para que sea senadora. A ver, vamos a clarificarle a nuestro auditorio. En el caso de Ramón, que es la noticia de hoy por la mañana, Ramón Sánchez, en el Verde PT, entonces Noelia va PRI-PAN-PRD, ¿verdad? Así es. Noelia es PRI-PAN-PRD. Ángel Reyes, Ángel Reyes que se registró ayer, va por MC. Entonces, Morena... Morena, no sé si registró a alguien. A ver, coméntale, Francisco, a ver si me manda la lista de Morena. A ver, platíquenos esa parte, porque a Ramón lo suben, a Ramón lo suben Verde PT. Sí, solamente. Pero Morena... Morena, ¿quién? Entonces Morena... No, no. Hasta este momento no se ha ventilado nombre alguno como candidato a la dictación local. Local, local. En primer distrito... Dicen aquí que Ramón le confirmó al tiempo del altiplano que va también por Morena. En la sigla, en sigla PT. Pero sigla PT. Sí, o sea, estamos hablando que la propuesta, lo que estamos aquí en información es que el Verde PT, solo en un distrito, solo en un distrito que es el octavo, no van juntos. De los 15 que... El octavo, donde va la hija del extinto Teófilo Torres Corzo. Donde va la hija del... Morena Torres Viguet. Ahí no van juntos. Que para que no se le olvide el nombre del esposo, le pusieron ahí, de Payán. Y lo sacan en la foto con todo y... Ah, sí, es cierto. De Payán. Sí, de Payán. De Payán, para que no se lo ha olvidado. Esposa de... Juan. Muy Payán. Muy Payán, sí. Hijo de Juan Payán. Hijo de Juan Payán. Esa confusión corrió hoy en Matehuala por la mañana precisamente por eso. No, porque en la nominación de Ramón Sánchez no se habla de Morena. No, pero todo indica que sí. Ya el CEPAC ha dicho que sí, que sí va por Verde, Morena, PT, que hasta el último momento estuvieron los jaloneos porque tuvieron la gracia de llegar a las 12 de la noche a registrar. A las 12 de la noche, al final de cuentas, nos tenían... Tres minutos antes. Tenían en ascuas a todos los que les interesaba el tema, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué horas van a soltar el nombre? Y al final de cuentas se decidieron por este muchacho empresario de la familia de Productos Cárnicos, Ramón Sánchez Velázquez. O sea, aquí tenemos un dato de lo que estamos hablando. En el Distrito 8, que es del que estamos, donde va Maribel Torres de Payán, por el Verde, va también Luis Alberto Morán Delgadillo, del propuesto del PT. O sea, ahí se hay un... Es que es un revoltico ahí. En el octavo van dos candidatos de la misma coalición. Pero, por ejemplo, en el segundo distrito va Dulcelina Sánchez de Lira, nada más por el Verde. No, sin nada por el Verde. Pero vete al otro, ahí en el octavo. Ahí sí es claro que mandaron dos candidatos de la coalición porque ahí van divididos. Solo hay 14 distritos de los 15 van en coalición y uno no, que es el octavo. Aquí parece, y en el octavo, fíjate, va Fernanda Álvarez Montejano por Morena. Perdón. Álvaro, ¿qué comprende el octavo? Es el que comentamos, el oriente, el poniente de San Luis Potosí, poniente, surponiente, vamos a llamarle. En su mayoría. Pero nada más el... Algunos le dicen el Distrito Curro. Ah, perfecto. Curro Ricardo ahí. Por eso, Torres de Payán. Se oye más bonito Torres de Payán. Entonces, para que... Torres de Payán. Le estoy mandando la lista para que les quede... Torres Corso de... El Distrito Octavo, ahí en la lista siglada, digo, están los tres candidatos de los tres partidos en ese solo distrito. Por el octavo. Únicamente en la capital... ¿Mande? Únicamente en la capital están ubicados esos distritos. No lleva municipios ahí. No lleva ningún municipio. Ah, no. Son cinco municipios en la capital. Contando pozos, La Pila y Boca. No. Distrito. Es que es la acuerdencia que se modificó. No son municipios ninguno de esos que acabas de mencionar. Ni Poso, ni La Pila. No, no, claro. Lo que hice... Son delegaciones. Delegaciones. Es todo lo que... No, eso es nada más en la capital. El octavo es solamente la capital. No, exactamente. Estamos hablando de todos los distritos. Ah, no. El octavo solo es el alado poniente sur de San Luis Potosí. El octavo distrito. Así es. Perfecto. Así es. Perfecto. Mira, de acuerdo a la nueva redistribución de... De distritos. De distritos. Pues parece... A mí me parece extraño, sorprendente, algo que sí tendrá que meterle doble esfuerzo al candidato. Es en el distrito tercero, que lo conoces perfectamente bien, Álvaro. El de Santa María del Río. Nada más. Es el que abarca más municipios con cabecera de Santa María. Sí. Solamente 10. Guadalcasa, San Siro. En la zona. 10 municipios. ¿Desde aquí desde Guadalcasa? Sí. 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 Nos mandaron allá. Guadalcasa, Villar de Arista, Villargo. Sí. ¿Qué? Cárdenas tiene nueve municipios. El distrito 14, creo que es en Cárdenas. Y de ahí, pues ya nos vamos los que llevamos siete, ocho, nueve. Sí, sí, sí. Pero pobrecito, el candidato, los candidatos al primer, al tercer distrito, perdón, de Santa María del Río. ¿Dónde los van a hacer poner varias, donde va César Arturo Lara Rocha, por Verde Pamper, Pamper. Es mundialmente desconocido el señor. Mundialmente hijo de don Alberto Lara. Ah, es nuestro paisano, don Alberto Lara. ¿Paisano de ustedes? Ay, canijo, no se crea paisano. Estoy aquí nomás. Ahí se mencionaba del presidente de Guadalcasa. Al fin quedó este muchacho, que nada tiene ver con el distrito. Creo que mucho de lo que estamos viendo en las listas, tiene que ver con lo que comenté al principio, Armando, de la alta improvisación o nueva creación de cuadros políticos para el Congreso del Estado. ¿Verdad? Si lo revisamos, son perfectamente poco probable que tengan voto en contra, porque no los conocen. Ya no tienen negativos. Sus negativos es que son nuevos. Pues así como que digan, muy nuevos, ¿no? Perdón. Claro. Tengo participación ciudadana en nuestro programa. Dice, con profunda pena, pero Ramoncito no se, no tiene, no sé qué tiene que hacer ahí. El otro dice, Ramoncito tiene un prestigio bastante dudoso. Ah, caray. Ah, eso sí no me lo sabía. Es de dudosa reputación. Si el señor Ramón va por Verde Morena PT, ¿dónde quedaron los verdaderos ciudadanos de Morena que han luchado hace años? Yo creo que Morena no lo va a apoyar. Dice el otro comentario. Noelia llega tarde a esa candidatura. Si arma una muy buena estrategia, sería buena rival para Ramoncito. Yo creo que es buena rival. Yo creo que es buena rival. Sí, claro. Y la verdad sí, lamento mucho que el Verde Morena PT no haya ido con una mujer, porque tenía ella la chiquis y tenía ella otras personas, ¿no? Y el PRIAN también tenía otra gente, incluso mismos regidores. Yo insisto, estas dos regidoras, ¿cómo se llama? Maricarmen, creo que se llama Vázquez. Y la que quería quedar en lugar de Iván, no recuerdo su nombre. Fabiola. Es ella, es precisamente ella. Dice la otra regidora, la médico dentista. Ah, esta Sagrario Rojas. Sí, no son mujeres que se les reconoce su trabajo, realmente tienen trayectoria. Y bueno, tienen prestigio social en Matehuala, eso sí, eso que ni qué. Pero bueno, pues entonces, al final de cuentas, quedamos en la diputación local hasta el día de hoy. No, pues ya no hay, ya no hay mañana. Por eso, el día de hoy ya formalmente, Noelia PRI, PAN PRD, Ramón Sánchez Verde, PT Morena y Ángel Reyes en MC. ¿Verdad? Serían los que están ya registrados formalmente para poder contender por la diputación local. Son las opciones que la ciudadanía del primer distrito, conformado por los municipios de Charcas, Banega, Cedral, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, pueden tener la opción de votar. ¿De acuerdo? Hay tres opciones. Sí. Bueno, a ver, vas a dar lectura de una buena mesa. Dice, ¿podrán explicar qué elementos tomaron en cuenta para escoger a Ramoncito de quién cuida de eso? Pobre Ramoncito. Bueno, cada quien demos una opinión. Mira, yo sí quiero... Yo creo que fue por guapo. Yo creo que fue en tómbola. Ahí les mandan una... Perdón, ahí les mandan una pregunta. Hola, buenas tardes. Una caguama o algo así. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los candidatos por el distrito 11? El distrito 11, ahí les están preguntando a ustedes. ¿Dónde están? Ya lo tienen ustedes también, ¿eh? Ustedes también lo tienen, está en el chat. En el chat, a ver si... En lo que les dan una revisada. Mira, yo sí quisiera dejar... Ahí te va. José Ramón Torres García, por el PAN. Ajá. Sí. Por... ¿Dónde está la cancela del 11? Es el de Río Verde. Es el de Río Verde. Iván Díaz Zubiaga. Iván Díaz Zubiaga por Movimiento Ciudadano y por el verde que cicló el PT María Leticia Vázquez Hernández. Con muchos méritos, compañeros. ¿Quién es? Sepa. Bueno. Es mundialmente desconocida también. Bien. En lo que respecta al... Si me permiten, en lo que respecta al distrito primero local, con cabecera aquí en nuestra bellísima ciudad de Matehuala, yo quiero dejar muy en claro cuál es, desde mi punto de vista, el escenario que percibo. Ajá. Indiscutiblemente la apreciación que manejaba al inicio de este comentario, específicamente a lo que me estoy refiriendo, pues sin lugar a dudas la presencia y el registro de la señora Noelia Cortés Hernández, viuda de Morales, viene a complicar el escenario para cualquiera de los dos candidatos, o si desconocemos que haya surgido un tercero ahí por Nueva Alianza, que no hemos mencionado ni se ha visto en qué lograron colarse esos aliancistas, porque así trabajan, cuál su nombre es. Bien. Noelia se enfrenta a una situación prácticamente desmantelada en lo que es el distrito electoral número uno. Así es. En Charcas gobierna el verde, Villa de Guadalupe el... El pez. El pez. En Matehuala el pan, que pues el dado, el desbarajuste que traen todavía interno por el relevo que se dio, pues no han logrado conciliar realmente los intereses y unificar esta lucha electoral, que definitivamente tienen que cerrar filas para que puedan alcanzar el éxito deseado a través del sufragio. Cedral gobernado también, inicialmente por Morena, ahorita ya no sabemos ese señor por dónde anda. No, no, él va y viene. Bueno, Villa de la Paz también en una situación, pues se supone adversa para la candidata del Frente y Corazón por México. Vanegas de la misma manera, constituyente de vano, y 14, pues obvio que ahí está la chiquis todavía. En ese escenario no le queda a la señora Noelia más que redoblar su esfuerzo y tratar de integrar en principio los acéforos comités municipales del revolucionario institucional. Porque, al final de cuentas, pudieran ser ellos, al igual que Acción Nacional, quien pudieran tener la experiencia para poder cubrir la estructura territorial a través de los representantes de las casi 360 o poco menos de 400 casillas que están establecidas en el Distrito Electoral Número 1 local. La situación de José Ángel Reyes, expresidente del Comité Municipal de Acción Nacional aquí en Matehuala, ahora candidato del Movimiento Ciudadano, pues al final de cuentas habría que considerar el poquito arrastre fósforo que puedan traer hoy en día. Vas a testimoniar, ¿no?, su participación. Exacto. Claro, claro. Porque al final de cuentas, pues Movimiento Ciudadano en la pasada contienda parece increíble en nuestra zona, pero ganó dos municipios, compañeros, en San Luis. Ganó Banegas y ganó Cedral, Movimiento Ciudadano, en el pasado. Si esto pudiera significarle a José Ángel Reyes, a mi querido y distinguido maestro y abogado, como la Cepta de Carlos Conquitudo, barrio, profesor y licenciado, y me dijo, José Ángel, pues habría que también trabajar lo doble porque mande. Hay que considerar esto, lo que estás llamando, porque todavía no sabemos si Conciencia Popular, que depende íntegramente del registro de los candidatos a diputados para sostener su partido. No registró. No. No registró. No lo sabemos. Ni se pudo acomodar. No, eso fue. Lo estaba haciendo, intentando, porque de eso depende de su existencia el partido. Igual que Nueva Alianza, igual que el Partido del Paz, igual que Laborista, o sea, para existir necesitan registrar de menos 11 diputados de los 15. Exactamente, exactamente. Entonces, todavía no sabemos, de hecho sí lo hicieron, y déjame hacerte un comentario al margen de este raro escenario político-electoral que vamos a vivir. Hay instrucciones que los que no cupieron en el verde y morena, como candidatos, fueran a buscar esa franquicia para registrarse y llevarle votos a ellos mismos por su lealgo regional. No, 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 Álvaro. No te lo digo. Es llevarle a la familia Vera. No, no, pero no, no es esa, es Nueva Alianza. Nueva Alianza es al lado. Tú estás mencionando a conciencia popular. Bueno, como la inicia, que es la más grande de las que te estoy mencionando. Pero ya ni perdamos el tiempo con ese partidillo. No, perdón, perdón. ¿Se va a hacer una estrategia? Por dos dicen los chavos. Oye, pero están hablando que Nueva Alianza y el PES van a registrar candidatos que no cupieron en Morena y el Verde. Y que tienen liderazgo regional. No, acuérdate que la elección pasada representaron... Pero ya no lo registraron, el plazo venció ayer. A ver, el plazo ya se venció, efectivamente, parece que el plazo ya se venció. No, ya lo registraron, que no tenemos los datos. A ver, a ver, a ver, déjame preguntarle a Carlos David. Es lo que le estoy diciendo en base a los datos que nos están dando nuestros productores. Perfecto. Lo que pregunta María Luisa, a ver si esos partidillos, este, le digo partidillos porque les ganamos. Oye, partidillos, esos partidillos representan 180 mil votos en la elección anterior, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, tienen representación del Congreso. Perdón. 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 Mira. Pero por la coalición... Tomando en cuenta lo que acaba de mencionar el mundo del mundo... No ganaron nada, por favor. Fíjate bien, en Matehuala, en el caso de Matehuala, habla... Tomando en cuenta lo que acaba de mencionar el mundo, yo pienso que la administración municipal, que encabeza Acción Nacional, perdió una oportunidad muy buena de reivindicarse con los priistas de Matehuala. Porque ahora que acaban de hacer el cambio, que bajan a Raúl para hacerlo candidato a la presidencia municipal, pudieron haber llamado al priismo... No lo bajaron, subió. ¿Cuál es su nombre? Subieron. Bajarlo de la Secretaría... Cayó para arriba. Bajarlo de la Secretaría General y subirlo a la candidatura. Pero pudieron haber llamado al priismo y decirle al priismo, mándanos... Ah, bueno. No, no. Algo de la opción para la Secretaría General. No, no, no. No, no, no. Permítanme. Pero, digo, si alguien estuviera pensando en estrategia política... No, nadie. ...lo más mínimo era haberlo hecho. Es que, aparte... Que no sueñen con que los van a apoyar. Es que ellos son... Yo siento que ahí no. Miren, el meollo del asunto es que ni siquiera hay comunicación entre las lideresas del PRI y del PAN. porque cada una está montada en su macho, como se dice popularmente y entonces no les importa quién quede y obviamente no los van a apoyar con el PRI, el PRI y el PAN aquí andan de la mano me consta, estuve con ellos para mí, el PAN no le da el contra aquí a la señora por favor y menos el día de hoy trae un spray ahí en la bolsa no vaya a sacar el martillo el mazo entonces, ¿por qué no hay estrategas? o sea, la pregunta es esa si tú dices que van de la mano aquí andan muy bien y hay que decirlo, y ojalá así sigan ¿por qué lo pronuncio? porque es necesario motivar la participación de la gente a través del voto es necesario invitar a la gente a que salga a votar a vencer el abstencionismo les compartí, no sé si a ustedes o ahorita lo checo precisamente el análisis de este señor en el financiero de los últimos resultados de las cuatro presidencias de la república respecto a los votos que ha arrojado y en ese sentido producto de la tragedia del 94 es precisamente la elección de Ernesto Zedillo donde se logró la participación del 72% de ahí en fuera no ha habido una participación más allá del 62% Ernesto Zedillo tuvo 72% 72% así es después de la tragedia de Colosio de la tragedia de Colosio que en esta situación que está por prácticamente iniciando empiezan ya a circular las encuestas me mostrabas tú una hace rato en el sentido de a la semana prácticamente de iniciar las campañas hoy precisamente se cumple una semana que iniciaron las campañas y ya la danza de las cifras Álvaro pues está a la orden del día pero si nos mira en este momento la que nos comparten es precisamente la de la señora Ruth que va con el 29% pero fíjate el porcentaje de los que no contestan no saben o no respondió que es el 25% es decir dos puntos 27% dos puntos menos ahí te la mandé no tú Orlando a ver María Luisa pudiéramos tener cuando menos esto es lo que en nuestros programas de viernes dos o tres encuestas serias serias no hay 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 como andan cada encuestador en mi no podemos hacer lo que algunos medios que las escojas muy bien no porque porque si es que es que se prostituyeron muy feo los encuestadores intentando ser serios o sea eso a nivel nacional se prostituyeron pero en San Luis no creo que haya un organismo ah también ya les gusta ya les gusta que en San Luis Potosí haya quien la haga la encuesta apartada de todo favoritismo partidista deberíamos cooperarnos y mandar a hacer una no pues fíjate que también sería un ejercicio bueno durante la hora del programa si hacer una encuesta quien mi amigo el grande hizo una no mi amigo el grande hizo una pudiéramos pudiéramos hacer un ejercicio en vía redes sociales exacto pero pero durante el programa durante el programa ya ves las paginitas ahí empiezan que precisamente hablando aquí y le ponen este el la manita al que quieren y el corazoncito y el corazoncito pues no así 339 secciones se ganaron tres de seis candidatos y en los otros dos quedaron en segundo lugar quien de qué partido hablan eso es lo que no me dicen dice pero cuáles priistas pues sí claro es que Sara Rocha vino a acabarse con los pocos priistas que había hay un grupito que está con con Trino el dirigente pero son cuatro los mismos que siempre salen en todas las fotos dice quienes andan en la mano señor jeans y ya priistas no hay a ver perdón por favor quienes andan de la mano quienes andan de la mano esos cuatro precisamente señor si así los tomamos como cuatro andan de la mano saludos dame un segundo para darte un dato bueno después de que termines Armando dice saludos abrazo cordial para ustedes y todos sus seguidores excelente programa saludos desde Dallas Texas oye que padre muchas gracias a los paisanos excelente tarde una caguama una caguama bien helada en estos calores excelente tarde y esperamos el CEPAC organice un buen evento de debate sería conveniente que la ciudadanía conozca claro y sepa de los perfiles además del proyecto enfocado hacia el congreso local y último por cada uno de los candidatos registrados de las y los candidatos registrados movimiento ciudadano es que no sean ingratitos pónganle más extenso más contexto a sus mensajes nos agrada mucho leerlos nos agrada mucho déjame darles una noticia salvo que tengan por ahí algo inconveniente nuestro director general acaba de autorizar que el programa se extienda hasta las 4 16 con 20 minutos 20 minutos más si no tienen por ahí algún compromiso si pueden controlar el patrón el patrón Nicorrada debería de agregar a esos 20 minutos unas 20 tortas una bebida hidratante una bebida hidratante no yo torta para aguantar nomás un comentario respecto a lo que hemos estado informando viene viene el el frente o la coalición hagamos historia sigamos en la historia registró los 15 diputados a todos los 15 distritos entre ellos son 4 de Morena 5 del PT y 8 del el verde ecologista conciencia popular registró 15 diputados el movimiento ciudadano registró 15 candidatos a diputados el movimiento laborista registró 15 diputados el partido encuentro social 15 diputados y el frente fuerza y corazón por México también 15 7 del PAN 5 siglados por el PRI y 3 por el PRD que quiere decir con esto que si hay una efectiva participación de acuerdo a los que tienen derecho a hacerlo y en las condiciones que se amarraron el lado de los dos frentes es considerado comentarles que la supervivencia de 3 de ellos partidos que si hicieron la tarea de registrarse depende de esos votos para lograr supervivencia económica y política y lo que yo quería añadir en esto que no está para desaparecer desconocido es que muchos de los dos partidos de los candidatos que tienen liderazgo en la región los mandaron por el movimiento laborista llámese algunos líderes como el papá del gobernador y otros como los liderazgos que van por el partido de encuentro social pero bueno aquí es para la supervivencia de un partido local que deben de ser considerados ahora si partimos que esta alta competencia que tiene este encuentro electoral estamos hablando de 10 mil 15 mil 20 mil votos de ventaja en el concierto más importante que es el congreso y el equilibrio en cada uno de los listos va a ser no de 2 a 1 entonces es importante que los menores vayan quitando o sumando votos a proyectos globales Álvaro yo con todo respeto quiero exceder mi opinión también a valorizar a ti al auditorio sobre todo que caso tiene sus partidillos perdónenme lo despectivo ir a a registrar a 15 inocentes o prestanombres para satisfacer la necesidad de sufragios para mantener el registro yo te aseguro te aseguro que de esos partidos que acabas de mencionar algunos de en Batejuan los conocen bueno yo en lo personal no he visto a 3-4 partidos que mencionaste aquí no los he visto por ningún lado pero en fin su lucha la tendrán que hacer los dueños de conciencia popular y los dirigentes pues tú sabes que las prerrogativas que da el CEPAC el gobierno es dependiendo de la cantidad de votos pero si no logran el 2.5 que subió el porcentaje 3.8 perdón para permanecer como partido político ahora sí sin pretexto ni te vas ángel mío te vas ángel mío dijo José Cornelio Reina Cisneros sí, sí, sí esa es la realidad de las cosas pero bien no me dejaron concluir permíteme hombre qué te pasa chiquillo qué te pasa es que mi director general es la hora que no me manda el mensaje de las 16.20 a ver Cande levántelo Cande Cande sí tiene la autoridad no, no levántelo es el que nos puede bajar del aire adelante el mundo bien entonces qué esperamos con todo respeto al final te cuentas la designación de José Ramón este pero a ver a ver ya tiene todo el estado pues vámonos de una vez con todo el estado no, no, no ya no se puede todos los candidatos los candidatos de todo Matehuala por todos los partidos ah, de Matehuala no, no, no a ver es todo Matehuala es el distrito el distrito bueno, cabecera Matehuala aquí se dice el distrito ok es el primero la verdad la verdad les quiero decir que tenemos mucho auditorio y hay que decir ojo, ojo hay que decir se solicitaron los registros pero a ellos todavía cada expediente que presentó los candidatos o los partidos una solicitud todavía no son candidatos hasta que lo apruebe en cinco días el pleno del consejo a ver échate arráncate ahí te va por el frío el 29 no, no, no por el frío la alianza callamos todos es Noelia Cortés Hernández por el verde morena PT Juan Ramón Sánchez Velázquez ahí está ahí está ya Ramón Elba Margarita Hernández Soyarbide por Partida Conciencia Popular José Ángel Reyes Ávila del Partido Movimiento Ciudadano José Encarnación Medellín Rangel por el Partido Nuevo Alianza y Miriam Elizabeth González Martínez por el PES ahí no registró el laborista se supone que no está en la lista tampoco Conciencia Popular tampoco no, no, señor Eva Margarita Hernández Ollarbide a caray bueno esos son apellidos huastecos no te estás equivocando compañero oye pues no te preocupes si Morena a la federal mandó una tamaulipeca la candidata Margarita Hernández no pasa nada Eva Margarita Hernández a ver no, estás equivocado a ver bueno ya ya no vamos a gastar tiempo en ese partidillo pedorro perdónenme estoy azotado me traumas diría mi hermano me traumas pero es que tenemos que informar lo que es no lo que nos tendía ya está bien si la tenés es decir que vamos bien te voy a censurar ya censurado pues eso son las propuestas eso son eso son eso son nada más no hay otros como dices efectivamente esto fue la solicitud de registro ante el CEPAC obviamente van a validar la documentación presentada de los diferentes aspirantes a esos cargos pero el CEPAC compañeros tiene una fecha establecida que será el día 29 si mal no recuerdo de este mismo mes donde dictaminará la procedencia o negativa a las aspiraciones de esas ciudadanas y ciudadanas así es estamos de acuerdo ahora a partir del primer minuto del día de hoy y hasta el próximo jueves que sería el 15 de marzo entra finalmente el periodo de registro de los 58 ayuntamientos del estado y de los plurinominales no se les olvide y de los agraciados de los ganones sin gastar prácticamente gran cosa a ver entonces en ese sentido volvemos a un compás de espera que creemos que definitivamente muchos de esos candidatos la van a librar porque pues se les conoce perfectamente que no traen algún impedimento legal que pudiera poner en riesgo precisamente su registro como candidatos y hablo cuando menos de los tres principales no menospreciando desde luego a esos partidos que con toda franqueza reitero jamás había escuchado que existían o que tengan su comité municipal en alguna callecita o en algún local aquí del mercado boca negra no conozco pero vamos a concretar precisamente sin menospreciar a nadie insisto que la contienda finalmente la van a protagonizar y van a dar de qué hablar los tres principales principales candidatos el del frente y corazón por méxico verde morena pt y obviamente por la situación de movimiento ciudadano que puede convertirse en esta ocasión pues en algo un poquito más significativo que lo que lograron hace tres años porque respecto a la elección municipal del doctor ángel que es el doctor ángel gutiérrez pues alcanzó 920 930 votos entonces es una cantidad mi estimado ángel rey es profesor y abogado insisto en el que pues esos numeritos no alcanzan para para mucho ¿todo una regiduría no tampoco? no 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 aquí los regidurías van a ser 1500 1500 1500 y de acuerdo a la cantidad de votación total que en un momento dado presente en la ciudadanía se requieren 1500 ahí hay otro criterio para definir la asignación de candidaturas digo de posiciones plurinominales en este caso las regidurías que es el factor el resto mayor resto menor una serie de operaciones aritméticas que finalmente el CEPAC las lleva a cabo quién sabe si se equivocaron ahí en la calculadora a la hora de sacar los porcentajes porque muchas veces también ha habido inconformidades que se van a los tribunales electorales pero en fin siento en este momento que la ventaja desde mi muy particular punto de vista en la diputación local la lleva la señora Noelia Cortés Hernández además trae una situación sentimental que habrá de tener una respuesta respecto a la tragedia del 12 del 12 de agosto de agosto del 12 en ese brutal y artero asesinato a su marido claro de su marido entonces la gente lo ubica la dejó ahora sí desde mi particular punto de vista desintoxicar su nombre su presencia y viene con todo porque por ahí empezaron a circular no sé si los viste Armando o ustedes en la capital cuando se empezó a mencionar sobre su posibilidad de ser candidata un video donde aparece precisamente el malogrado Edgar y empieza por ahí la gente a ubicar en las encuestas personales de mis amigos oye hoy en la mañana lo hice con 10 personas ¿por quién votas? con todo respeto lo digo 7 7 dijeron que van por Noelia ¿sí? pero pues Ramoncito está joven tiene lo suyo va a tener que meterle segunda muy pronto porque al final de cuentas si esto camina como hasta el día de hoy va la presencia de los senadores y de los candidatos a la presidencia de la república pues prácticamente es nula su presencia en imagen en Matehuala vi una londita hoy en la mañana precisamente de la candidata al senado de Verónica por la calle de Insurgentes no sé si tú que eres más callejero hayas visto por ahí alguna que otra lona Armando no 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 he visto pero y también diría que con mucho orgullo que es verde algunas casas en la colonia Infonavit precisamente Fidel Velásquez donde hay por ahí casas donde dice aquí somos verdes y hay un un corazón pues va a empezar va a empezar ya a a fluir ya las lonas las manifestaciones de la ciudadanía los liderazgos que se involucren y que bueno pues tiene que fluir los centavos lo más pronto posible porque sin dinero para que esto empiece a dar y bueno efectivamente en lo que hace la diputación local con la participación que más tienes tus hermanos para irnos al portazo de Palacio y al lamentable asesinato el día de ayer también de otro estudiante más de la normal de la diocinapa que vuelvo a insistir Andrés Manuel prácticamente trae a todos en contra para tratar de desestabilizar, hay que entenderlo y yo lo admito y lo veo y opino que así es a su gobierno en un derrape pudiera esto venirsele encima y el número de casi 80, están hablando de 80 candidatos o suspirantes a puestos de elección popular vamos llegando a los 80 asesinados es una circunstancia que realmente yo sé que son 20 y tantos no hayan ido los candidatos en alguna entidad en caravana, en un autobusito y Dios no lo quiera se los llevaron esa es la circunstancia aunque sea uno uno es grave no necesitamos quien el atentado precisamente el día de antier o ayer fue en el Estado de México de quien fue candidato en su tiempo de acción nacional, el señor Depido Durán prácticamente sale también herido uno de sus ayudantes pero afortunadamente salió ileso y lo que sí llama la atención también respecto a lo que acabas de decir de esas muertes violentas es precisamente la presencia de Claudio en la ciudad de Marabatío, Michoacán hay un ladito de Moroleón de Moroleón sí, así es pero bueno entonces pues realmente bueno, ya en la recta final de nuestra participación en esta tarde sí es importante señalar la situación María Luisa respecto de esta manifestación que ahora el señor presidente de la República le echa la culpa a los priistas a los conservadores digo, los muchachos pues los muchachos y las familias están indignadas el compromiso principal que él hizo ante ellos era de que el asunto de Ayotzinapa se iba a clarificar que se iba realmente a proceder en ese sentido la historia es la misma la carpeta de investigación da el mismo resultado el otro pobre ex procurador general de la República enfermo y todo con lo que está hasta en la cárcel entonces digo y la circunstancia sigue igual y es obvio que las familias pues tienen ese recelo oiga pues usted prometió y usted ya se va y luego a ver María Luisa bueno yo creo que sí es una cuestión muy sensible y bueno pues el promet volvemos a lo mismo el prometerme en pobreza es que fuera de los cargos es muy fácil decir como en su momento también Fox en 10 minutos arreglo Chiapas en 15 minutos arreglo Chiapas pues claro que no porque tiene muchas aristas el tema pero no sé si ustedes vieron algunos analistas que decían sobre todo en YouTube que decían que la quema de la puerta lateral de Palacio en realidad fue algo inventado por el propio gobierno orquestado por el propio gobierno para victimizarse y si ustedes se dan cuenta les comento yo sí me puse a revisar los videos la mayoría de los protagonistas tienen el corte de pelo tipo militar y tienen un cuerpo pues muy 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 rudo como son los ejercitados como son los militares jovencitos estudiantes no no son no están así o sea no están así de formachoncillos o sea la verdad son foráneos delgaditos así entonces comen puras maruchan etcétera y caguamos entonces creo que si vale analizar si fue orquestado por el propio gobierno para distraer la atención chéquense los videos para victimizarse chéquense los videos vean los perfiles de los de los cuatro o cinco muchachos bueno supuestos estudiantes que encabezan y que queman la puerta entonces si yo si que cargan la camioneta yo si dejaría aparte oye esa es una zona restringida nadie llega hasta ahí ustedes si han ido a la ciudad de México se dan cuenta desde donde están las vallas metálicas y hoy que es ocho de marzo seguramente están bueno antes eran como unas como se llaman las vallas antes eran unas vallas este como de barrotitos y ahora son unas vallas totalmente de acero de piso a techo entonces yo si si dejaría ahí ese ese punto de duda y bueno pues es que como ya lo hemos dicho al final del sexenio pues tienes heridos tienes a uno que otro muertito este gobierno tiene muchos y sus resultados oficiales pueden decir no es que bajamos el índice de homicidios no es que bajamos el índice de robos pero la realidad es tremendamente cruel y contundente aquí justamente hace un ratito me acaban de me acaban de decir que hubo un robo en uno de los traccionamientos bueno le quitaron la camioneta a una señora en uno de los traccionamientos más fifís de la zona si eso tienen ellos que tienen guardias tienen privadas etcétera el sábado pasado otra camioneta se la llevan de de Mariano Jiménez y Salvador Nava atrás de un oxo que está ahí antes de la glorieta Mariano Jiménez entonces híjole si tiene muchos pendientes ayer fíjate que ayer estuvimos con el presidente lo esperamos ahí a la salida del hospital central y yo la verdad le insistí en el tema de las bases para los médicos y las enfermeras porque fue una promesa también que no ha cumplido y él dijo no es que sí merecemos la salud desde que nacemos hasta que nos morimos o sí y las plazas de estas personas entonces dijo que sí que antes de que se vaya que le faltan ocho meses y que les va a cumplir esperemos que sí les cumplan porque hoy por hoy tenemos personal médico personal de enfermería personal de apoyo administrativo en todos los hospitales del país que no ganan ni siquiera el salario mínimo así es Álvaro Candia bueno pues para cerrar en este tema yo creo que estamos en lo que decía María Luisa ¿no? las promesas llegaron a un fin prometió mucho se promete mucho cuando se llega es muy promisorio el inicio de un sexenio pero como todo tiene un fin y ya llegó y en el discurso del presidente que se ha vuelto más agresivo más a la defensiva más dirigido creo que ahí se nota el ocaso de las promesas que hizo ya no las va a poder cumplir nada creemos que no es suficiente no hay presupuesto ni dinero designado para más que para las ocurrencias del presidente todos sabemos que compró las plantas de la empresa esa española sin dinero y no son para para México solo la compró con órgano intermedio que va a gobernar promete crear la empresa pública en el ejército eso ya lo vimos y lo rebasamos en el ejercicio de la administración creo que ya no es adecuado seguir comprando hotelería este líneas de conducción de trenes manejar las aduanas privadas y todas esas cosas que vienen de regreso y se van a revertir de acuerdo a la Asamblea de la Corte de Justicia entonces el presidente está en campaña eso vino aclarar que sigue en campaña para ese 5 o 7 millones de votos que ocupa Chemo para concesionarse como presidente de la república lo va a hacer el presidente ¿cuánto representa directamente el presidente? sin programas sociales sin imagen de los partidos que la postulan y él va a hacer su aportación de aquí al día de la elección entonces está netamente mintiendo más de lo que hizo hace 6 años efectivamente el mundo de León González en tu recta final ya bien no he tenido la oportunidad de poner atención a los videos de cómo se derribó la puerta de Palacio Nacional lo que sí me parece extraño es las declaraciones que el día de hoy en algunos medios nacionales hace precisamente el asesor jurídico o vocero ese bitulfo de los 43 de Ayotzinapa respecto a que esa fue una el abogado que esa fue una acción que tuvieron que hacer en virtud de que no estaban siendo escuchados de lo que yo sí quiero dejar ya se la adjudicó ya se la adjudicó y habla de que va a ir por a los movimientos o a los mítines de Claudio Chema de manifestarse entonces al final de cuentas hay que decirlo y dejarlo muy claro esta bronca no era de Andrés Manuel López Obrador recordemos que aquel 26 de septiembre pues sí queriendo a lo fácil como acaba de decir Álvaro de toda una serie de programas claro que le explotó y le va a explotar mal más esta situación del asesinato de estos muchachos el día de hoy en el que antes de entrar a este programa se estaba ventilando la situación de que le sembraron armas la policía del estado de Guerrero pues obviamente va a ir metiéndolo más en problemas al final de cuentas pues no deja de ser un estudiante de una vida humana pero de dónde es y precisamente el tema está siendo ventilado internacionalmente derribar una puerta de la sede del poder federal la casa en este momento del presidente de la república oye eso ni Obama decía el comercial y previo también agredieron las oficinas de la secretaria de gobernación ahora ese tipo de actitudes yo también desde mi muy particular punto de vista la repruebo claro cualquier terrenal si hace ese tipo de manifestaciones pues se le aplica totalmente la ley yo no entiendo por qué ellos tienen patente de corso y no son tocados en una serie de manifestaciones que ponen en peligro la integridad de muchas personas y más aún la integridad de edificios históricos para el pueblo de México y termino simple y sencillamente tenemos candidato en los Estados Unidos que Dios nos agarre confesado por el lado republicano la verdad si si la verdad si muy bien compañeros pues nos da mucho gusto saludarlos nos da mucho gusto compartir con ustedes en esta mesa agradecerles su participación por este día e invitarlos para el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde ya este con un extra de tiempo que nos han autorizado ah mira mira que bueno antes de que nos vayamos antes de que nos vayamos ya viene ya viene la temporada de las invitaciones calma que nos está invitando calma pueblo la están peinando no puede salir Greyuda todavía ahí les hablan les hablan programa tan tendencioso porque no invitan a un militante de Morena cálmate van a venir van a venir ahí Cández Moreno mírenlo más Moreno que no se preocupe van a estar aquí todos los candidatos de los diferentes partidos políticos aquí no hay una situación de esa razón no tenemos plática aburrida la puerta está abierta para todos elecciones atrás así lo constatan estamos de acuerdo Can usted que tiene aquí todo la vida saludarlos nos vamos muchas gracias gente bonita nuestro de los niños sí aquí estoy muchas gracias a todos gracias 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 muy buenas tardes gracias